Personalmente yo intento gestionar el Instagram y el Twitter. Ya os digo que me cuesta muchísimo porque no es sencillo, o sea, o durante el día o tienes unas cosas en la cabeza o tienes las otras, ¿no? Y no puedes estar por todo. Pero sí que intento de vez en cuando hacer yo personalmente posts en Instagram y en Twitter, ¿no? Facebook es un tema que realmente lo desconozco, no sé casi cómo funciona. Básicamente cuando hacemos tweets intentamos esto, transmitir. En el caso del Instagram y el Twitter lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y en el Facebook lo utilizamos más como una plataforma para explicar un evento, ¿no? Con más fotos, más información y dar cobertura a los eventos que vamos haciendo durante el año.